¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. En esta oportunidad quería compartir con todos ustedes una nueva actualización que tenemos del famosísimo programa SDR Console V3, el cual nos permite ahora mostrar el espectro no solamente en formato 2D sino que también en formato 3D como están viendo aquí en esta captura de pantalla del programa. Para aquellos que no están acostumbrados con el formato 3D del espectro, últimamente las nuevas emisoras de Yaesu, tanto el FTDX10 como el FTDX101 han incorporado esta nueva función, la cual se ve muy interesante y una forma de hacer un poco de competencia a lo que es el Icon 7300, que fue tan revolucionario por incorporar esa pantalla y tener el analizador de espectro de forma digamos tan fluida y tan revolucionaria en lo que fue en las radios y por supuesto con un costo relativamente económico. Pero bueno, no hay que limitarse a tener algunas de estas radios para tener un analizador de espectro y mucho menos tener una Yaesu que vale 1600 euros aproximadamente para tener un espectro en TD. Lo podemos hacer nosotros y lo podemos hacer con nuestro RTL-SDR, con un SDR Play, con un HackRF, bueno, con muchísimos, muchísimos dispositivos SDR porque el programa SDR Console V3 realmente es compatible con muchísimos, muchísimos dispositivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, muy sencillo. Lo primero buscamos SDR Console V3. Nos lleva incluso directamente a la página de descargas. Una vez que estamos en la página de descargas, si bajamos un poquitito, ya tenemos la opción de descargar este software. Es completamente gratuito. Se agradecen las donaciones. Yo realmente estoy muy muy contento. Hace poquito lo estoy empezando a utilizar y realmente es muy muy poderoso. Elegimos nuestra versión 32 bits o 64 bits y la descargamos, instalamos. El proceso es muy 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 sencillo. Una vez que ya lo tenemos listo, esta es la primera pantalla que nos va a aparecer. Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar una radio. Nos va a aparecer ese cartel. Significa que no hemos agregado ninguna definición a nuestro SDR Console. Definición les dice que no hemos determinado qué radio, qué dispositivo vamos a estar utilizando. Es muy sencillo. Apretamos en dispositivos. Podemos ponerle buscar y en mi caso yo voy a estar utilizando un SDR. Fíjense la cantidad de dispositivos que tiene, lo cual es muy muy bueno. En mi caso vamos a estar utilizando un SDR Play y vamos a estar utilizando la versión 3. Entonces ya me aparece. Dispositivo 1, un RCP Duo, que es el que ha encontrado. Le ponemos Add y Grabar. Perfecto. Ahí ya nos aparece nuestro receptor. Si tuvieramos un RTL SDR, le pinchamos que queremos un RTL SDR. Si tenemos un Hacker RF. Bueno, ahí vieron la cantidad de dispositivos con los cuales es compatible. Es muy interesante. Seleccionamos y ahí vamos a, en el caso en el SDR Play, nos pregunta el ancho de banda que queremos. En mi caso le vamos a poner un mega y vamos a dar a Start. Perfecto. Y miren ustedes, ya tenemos la vista en 3D. Si a ustedes no les aparece, van a venir acá a la parte de arriba donde dice View y normalmente lo más probable es que a ustedes les aparezca así desde fábrica. ¿Vale? Entonces, para activar la función 3D, pinchamos aquí y ya nos aparece este, esta ventana, ¿no? Que yo, a mí me gusta dejarlo acoplado. Muy bien. Vemos ahí ese césped que me gusta llamarle, al cual le podemos regular las intensidades. En este caso estamos en banda de, estoy en 20 metros. Si me voy acá, bueno, ahí tengo la parte de FT8. No sé si hay muchas estaciones por la hora. Y puedo hacer zoom y ver ahí, fíjense cómo empezaron a llegar la mayor cantidad de señales FT8 más potentes aparecen en el espectro. Puedo regular desde aquí, desde la derecha, los colores. Puedo regular los mínimos. Si solo quiero que muestre más los picos, solo quiero también muestre mínimos. Y también los valores máximos que voy a tener. La verdad que, bueno, esa es la parte de FT8. Vamos a ver si podemos ir un poco más a la parte de fonía. Como les digo, hay poca propagación. No sé si vamos a poder encontrar alguna estación. Es todavía, son las 1 de la tarde, es relativamente temprano. Pero bueno, vamos a ver si vamos a... Bueno, ahí aparecen unas estaciones. ¿Vieron? Fíjense cómo van apareciendo. Acá aparentemente hay una estación muy, muy débil que está llegando. Y es muy interesante también cómo se ve la modulación. ¿Cómo se ve la modulación en USB, no? Los picos, bueno. Ahí también aparece otra señal. Acá también teníamos otra. Bueno, van apareciendo. Es muy, muy interesante. Es una pena que ahora hay pocas señales, pero se puede ver muy, muy interesante. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ir a la parte de... Vamos a ir a la parte de Broadcasting. Vamos a ir a banda de... A ver, en 16 metros. Uh, ahí están las AMs. Bueno, ahí se ven las portadoras. Siempre es bueno calibrar un poquitito. Calibrar el pasto. Y ahí se van viendo... Bueno, en este caso solamente las AM. Vamos a pasarlo... Vamos a ponerlo en... Ah, ya lo trajo automáticamente. Ahí se ve... En detalle, bueno, la portadora y la modulación... De las dos bandas de AM. A ver si hay alguna otra banda con más actividad. Vamos a ver... 15 metros. No hay mucho tampoco. 41. Está complicada la cosa. No hay mucha propagación. Pero bueno. Se puede ir probando... En... En distintas... En distintas frecuencias. Fíjese, ahí... Hay una linda modulación en... En AM. Y... Es muy importante que... Este... Yo pueda aumentar la velocidad... De esta... Digamos, de este botón, de este comando. Puedo... Mientras más velocidad tenga... Más rápido va a funcionar el espectro. Pero... Voy a tener menor resolución. ¿No? Si yo quiero tener la mayor resolución posible... El espectro tiene que ir un poquito más... Lento. Y ahí vamos a ver... Con mayor... Detalle. El... El... El campo de trabajo... Y se ve... Súper, súper, súper interesante. Más cosas importantes para tener en cuenta es... Que... Tenemos que estar utilizando Windows 10. Tenemos que tener también... En lo posible... Una computadora con una relativa buena placa de video. Ya que... Este... Esto consume bastante. Y puede ser que... Tal vez en ordenadores que no tienen mucha potencia gráfica... Se vea un poco perjudicado el rendimiento del SDR console. Y sobre todo la parte de 3D. Es realmente una función muy interesante. A mí me ha... Me ha gustado mucho. Voy a seguir haciendo algunas pruebas. Y sobre todo quiero probarlo de noche. Pero... Funciona muy, muy lindo. Y bueno... Este... Incluso... Fíjense ahí en AM... Se ve la portadora. Incluso cómo va... Cómo va variando. Y las dos... Ramas... ¿No? De lo que es... Este... Lo que es la modulación AM. Las dos bandas... Laterales. Es... Es muy, muy, muy lindo. Muy poderoso este software. También podemos... Si lo deseamos... Este... Tener otras vistas. Hay una vista un poquito más... Desde arriba. Puedo incluso... Regular los mínimos. Pero bueno... Se ve también cómo... Van variando la... La señal. La intensidad de la señal es... Es muy, muy bueno. Incluso también... Para aquellos que no conocen este programa... Pueden jugar con SDR console. Es muy potente. Y funciona... Muy, muy, muy bien. Yo hace ya varios... Este... Varios días... Que lo estoy utilizando. Y sobre todo... Si te gusta grabar... O hacer escucha... En onda corta. En AM. Es... Es muy poderoso. Tiene muchísimos filtros. Y bueno... La posibilidad de tener... Este diagrama... En 3D. El cual nos muestra... Frecuencia... Amplitud... Y tiempo. ¿No? Que es la tercera dimensión... Que se ha agregado... Que es el tiempo. Permite... Mil... Mil... Este... Posibilidades de visualización. También abajo... Tenemos la tradicional... La cual... Es... Este... En 2D. Como siempre. Y uno puede ir... Eligiendo. A ver... Acá hay una señal... De AM... Bastante fuerte. No puede ir jugando... Bueno... Es... Para quedarse jugando. Voy a volver a... A 20 metros. A ver si tengo... Suerte. Si escucho algo. Un poquito más arriba de 20 metros. Vamos a ir entre... A ver aquí. Bueno... Acá estoy escuchando prácticamente... Toda la banda de 20 metros. Se ve el típico pastito... Como le llamo yo. Y ahí hay... Hay dos líneas. Pero bueno... Está muerto. Está muerto. Muerto. Incluso también tengo la... La antena un poco acá... Dentro de casa. Estoy utilizando la... La Yoloop. Uy... Ahí hubo un... Fíjense. Un chispazo de algo... Algo que han encendido. Ahí voy a girar un poco la antena. Bueno... Ahí giré un poco la antena. Fíjense cómo cambió la... La recepción. Pero... No he tenido mucha suerte. A ver... 15 metros. No... No... 15 metros... Tampoco hay... 40... 40 metros... Tampoco he tenido mucha suerte. La verdad me ha tocado un día con... Ahí me ha tocado un poco... Ahí hay una señal. Llega un poquito baja. Pero ahí se alcanza a ver. Es un italiano. Ahí le subo un poco el volumen. Fíjense cómo van apareciendo ahí los... Las señales USB. Bueno... 40 minutos... Va tomando... Va tomando algo de vida. Fíjense que se ve clarito. Aparte de aquí de... FT8. Ya hay la modulación. En USB. Se alcanza a ver. Y por supuesto también un poco de ruido. Que son esas líneas parejas. Pero... La modulación... Y perdón. Eso no era. La modulación ahí se alcanza. A ver. Me gustaría que... El diagrama en 3D también incluya algo de... Bueno... Ahí está ya generando fuerza. Estaría bueno que incluya la frecuencia. Para mí sería interesante saber para... Para... Para ver un poco... Dónde está parado uno. Seguramente lo agreguen. O habría que sugerirlo. Fíjense ahí otra señal. En el USB. Se ve... Con muchísimo detalle... Todas las modulaciones de... De los diferentes tonos. Bueno... Realmente un programa... Muy muy interesante. Muy divertido. Les invito a que sigan jugando con él. Que lo descarguen. Sobre todo si tienen un... Un SDR Play. Un RTL SDR con App Converter. O un Air Spy. Les va a dar muy buen resultado. Es muy poderoso. Y... Y muy lindo. Y bueno... Tiene la contra de que he estado en 3D es un poco pesado para el PC. Pero con una placa de video medianamente... Actual. Debería dar un buen resultado. A ver... En mi caso... Les quiero mostrar... Cuanto está consumiendo de recursos. Y bueno... Yo tengo... Bueno... CPU no tanto. Recuerden que también estoy grabando esto con OBS. Y... La NVIDIA... Está... Bueno... Tengo una NVIDIA. Una 1060. Y está... Bueno... Con un consumo muy bajo. Es más... Creo que... La placa original... O sea... La placa interna de la PC... Que es una 630. Que es medianamente básica. Está... Apenas con un poquitito de carga. O sea... No habría... No se requiere una gran potencia. Pero sí... Tener... Una... Una computadora... Medianamente... Eh... Moderna. Así que bueno... Amigos... Este ha sido un gusto. Espero que les guste... El video. Es un... Una muy buena... Forma... De... De cambiar un poco... Lo aburrido de los espectros... Y de los... RTL-SDR. Denle like... Suscríbanse... Y comenten cualquier cosa. Muchas gracias. Hasta luego.